Tiene cuesta mi ciudad Alma viva y libertad Arte y parte de mi ciudad Contando historias, creando estoy Cantando vida bajo este sol Tiene cuesta mi ciudad Tiene cuesta mi ciudad Tiene cuesta mi ciudad Tiene cuesta Buenas noches, bienvenidos a Pie de Cuesta, mi ciudad Programas de renovación urbana, vivienda y acueductos Son las tres prioridades que le planteó el alcalde de Pie de Cuesta, Dani Ramírez Al gobierno departamental durante la socialización del plan de desarrollo Orientado a la provincia metropolitana La convocatoria tuvo como fin presentar a los municipios de la provincia Los alcances del plan de desarrollo del gobierno departamental Escuchar los representantes de los municipios Sus más urgentes necesidades Y pedirles que señalaran cuáles son las tres obras prioritarias Que cada uno requiere para ser apoyadas por el ejecutivo seccional Que ellos nos cuenten y prioricen tres proyectos, tres proyectos que quieran que la administración departamental dirigida por el doctor Didier Tavera en estos cuatro años apoye, cofinancie en proyectos de inversión que ellos determinan Para el alcalde Dani Ramírez, los proyectos prioritarios para Pie de Cuesta están relacionados con la renovación urbana y vivienda para las clases de menores recursos económicos Le pedimos al gobernador que nos apoye y nos respalde en una obra muy importante para mí y para nuestro municipio que es el proceso de renovación urbana del centro de Pie de Cuesta Una obra que necesitamos urgentemente ya que tenemos un hospital internacional que va a traer un flujo muy importante de turistas y tenemos que tener un municipio muy bien organizado, un municipio que mostrar También le pedimos al señor gobernador que nos apoye y nos respalde en los proyectos de vivienda, necesitamos que el departamento nos respalde a través de subsidios Nosotros como municipio también y del gobierno nacional para poder dar la posibilidad a las familias más humildes y población víctima a que puedan acceder a una vivienda digna La tercera prioridad tiene que ver con el suministro de agua potable a una región que lo viene solicitando desde hace mucho tiempo La construcción del acueducto de la Mesa de los Santos, la parte de Pie de Cuesta y todo lo que es la heladera norte de la Mesa de los Santos donde cubrimos veredas como los guamos, como el volador, como Blanquizcal que necesitan urgentemente del acceso a agua potable El mandatario aclaró sin embargo que la obra de mayor importancia para ser ejecutada en este cuatrienio es la construcción del anillo vial externo entre Pie de Cuesta y Girón Aunque este proyecto está siendo liderado directamente por el gobierno departamental Es una obra del orden departamental que se va a realizar, que tenemos ya la gestión con el departamento y con el área metropolitana para buscar esos recursos Y esa obra es clave y fundamental, pero esa obra la está liderando el gobernador Pie de Cuesta fue el municipio en donde se celebró con mayor despliegue y entusiasmo la Semana de la Lactancia Materna Con variadas actividades el gobierno local se vinculó a la programación que se cumplió en todo el país Pie de Cuesta fue elegida como sede de las actividades de conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna Por eso la gestora social de Pie de Cuesta, Yasmín Rojas Gómez, recibió a sus homólogas de Girón y Florida Blanca Además de representantes del ICBF, madres, padres y niños de estos municipios Para incentivar que las madres amamanten a sus hijos Estamos muy felices de estar celebrando este día, esta semana Porque queremos motivar a todas las mamás de Pie de Cuesta A que hagan ese compromiso con su bebé Que es una etapa muy maravillosa Que no la desaprovechen Que van a sentir el apego madre-hijo Las madres que asistieron a los distintos eventos conmemorativos Reconocieron que el hecho de amamantar a sus hijos Representan muchos beneficios para ellos Porque los hace crecer más fuertes y sanos Es muy importante que toda madre sepa que debe lactar a su niño Tanto por el bienestar de ella Y mucho más por el bienestar de su hijo La lactancia materna es tan importante Para el crecimiento y desarrollo de los niños Que sin ella no se podría lograr Un buen desarrollo Tanto físico como mental Incluso espiritual de los niños Entre las actividades que se realizaron Para conmemorar la Semana Mundial de la Lactancia Materna Se destaca la lactatón Donde muchas madres alimentaron a sus hijos simultáneamente Además de diferentes actividades artísticas Culturales y deportivas Lo importante de lactar a los hijos Es que les brindamos mucha seguridad El afecto que brindamos la madre al hijo Pues es muy importante Y la seguridad que ellos tienen De salir de cuando van al colegio Y les ayuda mucho en la inteligencia Son hijos más seguros Más saludables Para finalizar las actividades de conmemoración Se realizó la sala situacional Donde las expertas en salud Liliana Castro Morato Y Mónica Martínez Por medio de conferencias Demostraron a los asistentes La importancia de que las madres Amamanten a sus hijos Hasta los dos años de edad Nuevos programas para prevenir el delito Y mantener a Piedecuesta Como la población más segura del área Concertaron el alcalde Dani Ramírez Y la policía metropolitana Permanente contacto Mantienen las autoridades municipales Y los altos mandos de la policía Para garantizar que Piedecuesta Continúe ostentando esa posición Y para ello Ya se anuncian nuevas medidas Para garantizar la tranquilidad En todos los rincones del municipio La implementación del nuevo programa Para la prevención del delito En Piedecuesta Es fundamental Y ese programa Lo tenemos que formular La administración De la mano de la policía nacional Y de la mano del ejército Buscando Cómo mantenemos tranquila Piedecuesta Cómo hacemos que Piedecuesta Siga siendo la menos insegura De la ciudad Trabajamos con el general En ese propósito El mandatario confirmó Que también se han concertado Con el comandante De la policía metropolitana General William Ruiz Otros temas de vital importancia Para la seguridad del municipio Como los recursos Para invertir en seguridad Todo lo que hemos adelantado Sobre la estación de policía Del norte de Piedecuesta Sobre las cámaras de seguridad Sobre el tema de dotación A la fuerza pública Que ya presentamos Al Ministerio del Interior Se tocaron esos temas Y también avanzamos bastante En la socialización Del nuevo código de policía Que es una herramienta fundamental Para mantener la tranquilidad Y la convivencia En los barrios de una ciudad Entonces se trabajaron Se avanzó bastante Y que vamos ya para En unos términos De volvernos a reunir En cerca de 30 días Finalmente Se acordó fortalecer Los controles en los colegios A raíz de los últimos hechos Que han afectado la seguridad En establecimientos docentes De otras localidades En especial El asesinato de un joven En la calle De los estudiantes de Bucaramanga Es clave que nosotros Fortalezcamos esos programas De seguridad Fortalezcamos esos programas De presencia De la institucionalidad Del Estado De la Policía Nacional En los colegios Para que Fortalezcamos esos principios Esos valores De convivencia Y de buen ciudadano Entonces estamos Trabajando Y preocupadísimos Por ese tema El alcalde fue enfático En insistir Que la seguridad ciudadana Es tema que se mantendrá Durante su mandato En primer plano En su agenda de gobierno Por primera vez Por primera vez Se celebrará En Piedecuesta La primera vez Que se hace En la historia De este municipio Invitados Toda la ciudad Todos los ciudadanos Del área metropolitana Que nos acompañan Acá Este domingo A partir de las 9 de la mañana En el parque principal El desfile Espera ser institucionalizado En la Villa de San Carlos Y en esta primera ocasión Participarán Todas las instituciones Que prestan seguridad Y apoyo A los habitantes De la Villa de San Carlos Se contará con exhibición De algunos grupos especiales Del ejército nacional De la policía nacional Y como lo dije Participarán Y se tratará De que los cuerpos de socorro En cabeza de bomberos Y de defensa civil Hagan una exhibición De sus actividades En el diario Vivir De la actividad Piedecuestana Valga recordar Que la fiesta De la independencia El pasado 20 de julio Se celebró Con un desfile En el que participaron Todos los colegios Oficiales del municipio La Piedecuestana De servicios Continúa adelantando Obras de reposición De redes de acueducto En todos los sectores Del municipio En donde ese sistema Se consideraba obsoleto E ineficiente La empresa dio por terminada Las labores Que desde hace varias semanas Se venían realizando Sobre la diagonal sexta Entre calles primera y tercera Frente al parque temático Que se está construyendo Este cambio obedece Al igual que todos Los que se están haciendo A un proceso De reposición de redes Ya que el casco antiguo Y gran parte en sí Del municipio Las redes tienen Algunas más de 30 años Otras hasta 40 Y los materiales Han empezado a tener problemas Por vencimiento de vida útil Entonces presentan Constantes fugas Roturas Entonces hay que estar Haciendo constantemente Reparaciones En el sector de la Candelaria También se trabajó intensamente Para solucionar problemas De acueducto Y alcantarillado Que se venían presentando La obra ya fue entregada Y los habitantes del sector Pueden contar con mayor seguridad En materia de desagües Y en especial Cuando se presentan Lluvias fuertes Que pueden afectar Las viviendas Ahí se hizo Por la misma razón Por fatiga del material Vencimiento por vida útil De la reposición De la red De alcantarillado De la red de acueducto Y todas las domiciliarias De la cuadra Comprendida Entre la cesta Y la cesta Ya se hizo toda la obra Se ejecutó La pavimentación Total de la vía Que le acabo de mencionar Y ya se dio En servicio De la comunidad Vecinos del sector Recibieron con complacencia La realización De estos trabajos Hice un buen trabajo Por la cuestión De Pensando en que Las aguas negras Le caían al río De oro De pie de cuesta Le sacaron El agua Del río Y la metieron A toda la carrera La cesta Bajando hasta Donde están Las petales De abajo de Pajonal No sé dónde estará eso Pero eso quedó muy bien Porque ya se está Limpiando el río de oro En la actualidad La pie de cuestana Ejecuta trabajos similares En un sector Del barrio San Luis En la salida A la autopista Donde se requería Una obra De reposición De acueducto Se hizo la reposición De una válvula Que estaba presentando Fallas Y presentaba fugas Y de paso Se hizo Se aprovechó Y se está haciendo La reposición De la red De acueducto En 6 pulgadas Esa sí está en ejecución Con estas obras La alcaldía Y concretamente La pie de cuestana De servicios Busca garantizar La calidad En el servicio De distribución De agua potable Que se suministra A la población Hacemos una pausa Y ya continuamos Con más En pie de cuesta Mi ciudad Tiene cuesta Mi ciudad Alma viva Y libertad Arte y parte De mi ciudad Contando historias Creando estoy Cantando vida Bajo este sol Tiene cuesta Mi ciudad Tiene cuesta Mi ciudad Tiene cuesta Mi ciudad La pie de cuesta Si ven Nos van a dejar Sin quien nos proteja No inocencio Eso es mentira El ejército Y la policía No se van a acabar Por el contrario Todos los uniformados Que ya no tengan Que estar peleando Contra la guerrilla Van a estar cuidándonos A nosotros los ciudadanos Vamos a vivir Con mucha más tranquilidad No seas inocencio Infórmate en www.mitosyrealidades.co Y cuéntale la verdad A los demás Usted como televidente Puede ejercer Su derecho de expresión Si tiene una queja Una pregunta O una felicitación Con respecto a los contenidos Emitidos en el servicio De televisión Puede comunicarse Con el defensor Del televidente De cada canal Y en caso De no obtener respuesta Puede hacerlo A través de la ANTV Al correo electrónico Información Arroba ANTV .gov.co O a nuestra dirección Calle 72 Número 1277 En Bogotá Porque su opinión Es importante Para nuestra televisión Haga uso De sus derechos El alma viva Y libertad Arte y parte de mi ciudad Contando historias Creando estoy Cantando vida Bajo este sol ¿Qué le cuesta mi ciudad? ¿Qué le cuesta mi ciudad? ¿Qué le cuesta mi ciudad? ¿Qué le cuesta? El alcalde Dani Ramírez continúa haciendo presencia en todos los barrios de la ciudad, en especial en el sector rural, para conocer sus necesidades y buscar soluciones a sus problemas. El burgo maestre de la Villa de San Carlos ha sido uno de los más comprometidos con el desarrollo y bienestar de la población campesina de la localidad metropolitana, por eso en sus salidas siempre están agendadas las visitas a los sectores veredales del municipio. Para darles a conocer las inquietudes y algunas problemáticas que tenemos acá en la región, estamos unidos los presidentes de la Junta de Cinco Heredas, incluyendo Guatiguara. Entonces, uno de los planteamientos que se le hizo sobre las placahuellas para las vías terciarias que se encuentran en la región, que con estos inviernos nos hemos visto bastante afectados. Tuvimos un consejo comunitario con el sector de Ruitoque, con la compañía de todos los presidentes de Junta, de ese importante sector y llegamos a varios compromisos. Primero, el gobernador se compromete a adicionarnos unos recursos para terminar unas huellas. Hemos hecho mil metros, vamos a hacer otros 700 metros con presupuesto del departamento para ir terminando la vía y pavimentando el sector que va de Guatiguara a conectarnos con Buenos Aires Ruitoque para habilitar ese corredor vial. También trabajamos en otros temas como los convenios solidarios con estos sectores, con los cuales hicimos un gran compromiso que nosotros suministramos los materiales, suministramos la maquinaria, la mano de obra calificada y ellos nos ayudan con los jornales por parte de la comunidad con el fin de así ir pavimentando algunos sectores de esas importantes veredas con una gran población de origen muy humilde. El alcalde de Piedecuesta ha venido generando espacios permanentes de contacto con la comunidad para escuchar sus solicitudes y llevar las soluciones a los problemas que afronta la población rural. Un grupo de estudiantes y exalumnos de la Escuela Normal Superior viene liderando un proyecto de gran valor para la sociedad orientado a temas que vinculan de manera directa a la población joven del municipio. Líderes GAU o de Gestión Adolescente Unida es un proyecto que se inició a comienzos del año 2014 con grupos de jóvenes entre 14 y 17 años, de grados octavo al once, y que en principio se centró en el tema de derechos sexuales y reproductivos, pero fue incursionando en otros aspectos de igual interés para la juventud. Luego fue avanzando otros temas como lo son sustancias psicoactivas y también lo que tiene que ver con el diálogo a la hora de la solución de conflictos en el aula de clases. La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita y hemos aprobado en muchas iniciativas, por ejemplo a través de la OIM aprobamos como iniciativa y ellos nos ayudaron mucho con todo lo que son recursos y materiales para llevar a cabo nuestra iniciativa y pues también esta experiencia ha significado bastante para todos en cuestión de liderazgo, en cuestión de personalidad. Laura Carolina ha sido una líder permanente de este proyecto y eso le ha significado importantes reconocimientos. Gracias a Líderes GAU que he elegido como parlamentaria juvenil del Mercosur por los años 2014-2016 y esto ha sido una experiencia pues muy grande que me ha hecho aprender y representar y darme cuenta de la importancia que tiene la participación juvenil aquí en Colombia y en toda Latinoamérica y en todo el mundo. El programa Líderes GAU fue reconocido oficialmente por la directiva de la Escuela Normal Superior y ha venido avanzando en sus estudios y divulgación de temas de interés para los adolescentes, como lo destaca su actual presidente. Actualmente contamos con la aprobación ya institucional de la Escuela Normal y con un equipo muchísimo más organizado y más eficaz. En este año, en el segundo semestre de este año vamos a empezar las capacitaciones de lo que va a ser esto, los recursos humanos y liderazgo por parte de la Universidad Pontificia Valeriana que nos va a colaborar con eso y también emprendimiento para que nosotros mismos después de recibir esas capacitaciones podamos automantenernos. Estamos proponiendo desde nosotros mismos los diferentes proyectos que vamos a desarrollar en la Escuela Normal Superior. Este proyecto sirve para comprobar la labor participativa que cumplen los estudiantes de los colegios de Piedecuesta en los procesos formativos y además contribuye a ubicar al municipio en los primeros lugares del país en lo que se refiere a la calidad y la excelencia educativa. La industria del calzado de Piedecuesta que hasta hace unos meses pasaba desapercibida comenzó a mostrarse al país y al mundo gracias al interés y al apoyo del alcalde Dani Ramírez. Con la reciente creación de Apie Calci, el gremio que aglutina a los fabricantes de calzado y marroquinería del municipio y la celebración de la primera muestra durante la semana de ferias se dio el primer gran paso hacia un proyecto que ya comienza a generar positivos resultados. La primera fase que era la constitución de la asociación se hizo una realidad gracias a la labor y el liderazgo que desempeñó nuestro alcalde Dani Ramírez con nuestro secretario de Hacienda Juan Bernal y tres mujeres muy emprendedoras que él colocó para que nos ayudaran que fue la doctora Blanca Mari, la doctora Beatriz de Ecofuturo y la señorita Alejandra. Estamos muy contentos. La muestra empresarial que se dio en las ferias pasadas de Piedecuesta fueron excelentísimas e incluso hay comentarios de personas de hace muchísimos años aquí en Piedecuesta que nunca imaginaron que fuera tan grande y que aquí se hiciera todo lo que se mostró en esa feria. Valga recordar que sacar adelante este sector de la producción local es uno de los grandes propósitos del alcalde Dani Ramírez. Que Piedecuesta sea un municipio reconocido como un municipio que produce calzado de calidad un calzado que también producido por empresas que cumplen con las reglamentaciones internacionales enfocadas al trabajo y eso ¿cómo lo hacemos? Apoyando a nuestros empresarios a que se acerquen a las ferias del orden regional y nacional también haciendo ferias nosotros de Piedecuesta, ferias regionales y ferias nacionales de calzado y ¿por qué no llegar un día a tener una feria internacional acá en nuestra ciudad? Esa meta también la tienen los industriales del calzado que piensan en dar a conocer sus productos más allá de las fronteras patrias. Con esta ayuda que nos ha dado esta administración municipal encabezada por nuestro ingeniero, por el alcalde Dani Ramírez tenemos toda la ilusión, todas las ganas y es un sueño no solamente de una persona sino de una familia de que podamos llegar a exportar. El dirigente gremial destacó también el hecho de haber sido incluidos en la agenda de ASICAM una de las asociaciones más representativas del sector del calzado en Colombia para lograr presentar su producción en las principales muestras que se realizan en el país. Nuevamente Piedecuesta se vinculó a la celebración del Festival Internacional de Cine de Santander. Centenares de estudiantes asistieron al Centro Comercial de la Cuesta para admirar una variada muestra de clásicos del séptimo arte. Desde el momento de la inauguración, con la presencia del alcalde Dani Ramírez Piedecuesta confirmó que ya hace parte activa del festival un certamen que hoy se considera como uno de los mejores del país y del continente. Piedecuesta no podía quedarse por fuera de este importante evento que se realiza en el área metropolitana. Nosotros nos sumamos a esta causa porque queremos que Piedecuesta es un municipio que le aporta al cine, que le aporta a la cultura y en eso estamos trabajando, que estos aportes van enfocados a nuestros niños a construir esa cultura de un buen cine. Las modernas salas de Cine Colombia en el Centro Comercial de la Cuesta se vieron invadidas esta semana por centenares de niños y jóvenes, invitados especiales del festival, que pudieron admirar excelentes producciones acordes con su edad, disfrutando además de las tradicionales palomitas de maíz o crispeta, que no pueden faltar en las mejores salas del mundo. Bonito porque es que nunca nos sacan del colegio y ya por ahora que nos sacaran a pasear. Y es bonito, a mí me gusta, y más porque es el cine. Genial, genial lo que, pues venir a divertirnos y todo eso, muy genial. Docentes y estudiantes universitarios también disfrutaron de las maravillas del cine, que durante toda la semana se convirtieron en el principal atractivo para los piedecuestanos, que reconocieron la importancia que eventos de esta naturaleza tienen para la juventud y que antes solo se realizaban en las grandes ciudades del mundo. Les permiten adquirir cultura, les permiten tener conocimientos y tienen que ver mucho con la formación en un área específica del colegio. Es muy importante que todos los santandereanos estamos esperando el festival de cine normalmente, porque es un espacio donde uno puede aprender de películas de cine, aprender de actores y cineastas colombianos. Entonces, es muy bueno que los estudiantes y en general la comunidad santandereana venga y vea el buen cine colombiano. Con eventos en otros sitios populares del municipio, Piedecuesta demostró que es una ciudad en pleno desarrollo, que merece ser tenida en cuenta a la hora de programar los mejores espectáculos y realizar los más importantes eventos artísticos y culturales. Con la modernización de su sede y su sistema de funcionamiento, la Secretaría de Tránsito de Piedecuesta está en condiciones de ofrecer una excelente atención en cuanto a trámite de licencias y otros documentos relacionados con el parque automotor. La Dirección de Tránsito no ha ahorrado esfuerzos para prestar un servicio óptimo a los piedecuestanos y a todas las personas de los municipios vecinos que necesiten adelantar trámites relacionados con licencias de conducción y todo lo concerniente, con aquellos procesos que requieren para mantenerse al día y evitar sanciones por incumplimiento de los plazos establecidos. La comunidad del área metropolitana de Bucaramanga puede acercarse a hacer sus respectivos trámites como son licencias de conducción, licencias de tránsito, traslados, traspasos, certificados de libertad y traición y en fin todo el tipo de trámite que tiene que ver con el parque automotor que se requiera. La funcionaria invitó a los potenciales usuarios a disfrutar de las modernas instalaciones ubicadas en el Centro Comercial de La Cuesta, con la garantía de recibir una excelente atención. Estamos en instalaciones nuevas, más cómodas y ampliamos el horario de atención con el fin de dar más facilidad, por lo menos a las personas que trabajan y se les dificulta un permiso, a los que estudian también, entonces el horario de atención está de 7 a.m. a 4 y media p.m. en jornada continua y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Otro aliciente tiene que ver con las tarifas que se han adoptado para estos servicios. Nosotros no tenemos el impuesto del porta a la placa, por lo cual es un ahorro que se va a hacer el usuario si viene y matricula en nuestro municipio. El propósito de la Administración Municipal y de la Secretaría de Tránsito es proyectar esta dependencia como la más eficiente y moderna del área metropolitana. Y así llegamos al final de una emisión más de Piedecuesta, Mi Ciudad. Feliz noche. Piedecuesta, Mi Ciudad Alma viva y libertad Arte y parte de Mi Ciudad Contando historias, creando estoy Cantando vida bajo este sol Piedecuesta, Mi Ciudad Piedecuesta, Mi Ciudad Piedecuesta, Mi Ciudad Piedecuesta Piedecuesta